Este segmento es presentado por sus concesionarios locales de Nissan. Buenas noches, bienvenidos al segmento deportivo de Nissan. Les saluda Luis Canela. Abrimos con la emoción del National Western Stack Show. Hoy una entrevista especial con el campeón mexicano de Uropuato, Guanajuato, Francisco Morales y la competencia del PBR Bull Riders, jineteo de toros. Yo pienso que el montar toros, el Bull Riding es la atracción principal de todo el rodeo. ¿Por qué? Porque es lo que más le gusta a la gente ver. Es donde hay más peligro, más accidentes, más adrenalina, más excitación. Es el verdadero deporte extremo del viejo oeste. Bueno, el PBR es un deporte que empezó, lo formaron creo que fue en el 94, hecho por los mismos jinetes y empezó solamente aquí en Estados Unidos y ahora es en todo el mundo. Se encuentran bien oficinas en México, en Australia, en Canadá, en Brasil y aquí en Estados Unidos. Entonces hay gente de todo el mundo que ya está envuelta en esto de lo que es la monta de toros. Son los ocho segundos más dramáticos e emocionantes del rodeo americano y estos ocho segundos pueden ser eternos. Cuando ya estoy en el cajón no tengo nervios ni nada. Es cuando toda la adrenalina está fluyendo y es la hora de la verdad. Y no es para cualquiera, tienes que de veras amarlo, de veras gustar lo que haces y tener mucha vocación porque es algo muy peligroso. Los toros, especialmente aquí en Estados Unidos, cada vez están evolucionando más. Son toros de mucho, mucho poder, muy rápidos, inclusive toros que se acercan a la tonelada y se mueven como si pesaran 300, 400 kilos. El hombre valiente contra la magnífica bestia, peligro constante, es velocidad, giras a ambas direcciones, bajas de exteriores. Si no hay ocho segundos, no hay puntuación y no hay dinero. Y el dinero sí, sí hay hasta J.B. Mooney y Justin McBride que han ganado más de seis millones de dólares en su carrera. Los magníficos toros y los valientes jinetes de Professional Bull Riders son lo mejor del National Western Stock Show. Que vivan los jinetes y que viva Guanajuato. Al fútbol internacional, el primer gol que hizo Javier Chicharito Hernández durante el partido contra el Borrusia Mönchengladbach fue elegido como el mejor de la primera vuelta de la Bundesliga. En este duelo, Chicharito marcó un triplete en la victoria de 5-0 del Bayern Leverkusen. Y recuerden que estamos en la post-temporada y los broncos de Denver los invitan a concursar por dos boletos para el partido de este domingo ante los Steelers de Pittsburgh. Lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestra página de Facebook de Noticias Univision Colorado, participar en una rápida encuesta y así podrá llevar dos boletos para este gran partido. Esta es la Nación Bronco. Somos la casa de los broncos en español. Es lo que está pasando en el mundo donde el deporte. Tenemos buena noticia. Los Nuggets acaban de derrotar a Stephen Curry y sus Golden State Warriors, 112-110. ¡Viva su pasión! ¡Viva su pasión! Y volvemos para el juego de este fin de semana. ¿Qué podemos esperar entre los broncos y los Steelers? Bueno, los broncos entran como los favoritos 6.5 hace unos cuantos días. Ahora están a 7 puntos. Todavía no tenemos la palabra oficial del mariscal de los Steelers, Ben Roethlisberger, pero mañana un reporte completo. Y recuerde, Denver necesita ganar tres partidos para ganar el Super Bowl. Perfecto. Gracias, Luis, por tu reporte. Y hacemos nuestra última pausa comercial con la canilla.